Fibra de carbón, baby. Welcome to the RENIX. TIGUA. Almighty. Farro. Moviendo los kilos, voceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas. Me ven en la rastor montao' con los de bayadona y ni se asusta. Los premios son negros, las aca son blancos y los pandas conmigo. Muevo la niebla a los pandas, llegó el que la calle comanda. Yo tengo un buffet de abogados, cabrones, tiré las demandas. Salgo. Tiro pa' atrás como Matrix. La gente me para en to'l lado y me dice que tengo más movies que Netflix. Mi cuenta de banco está heavy, tengo más toque que un Shelby. Se sueltan el pelo las trevas y me llegan al cuarto como un Roosevelt. Yo vivo en la vega los Elvis, oigan, baby. No tienen que ir pa' la NASA, las estrellas están en el techo del belly. Suéganse y rompen fila, por ahí viene el gasto y pila. El Godzilla gana esta en pila, millonero como un Godzilla. Les duele que ustedes nos gastan to' lo que gastamos. Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelazo como un fupanda. Montado en el Lambo de Farru tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda, Jose y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Moviendo los kilos, boceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas. Me ven en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan. Los peines son negros y la jaca son blanca y los pandas con ellas te gustan. Después dentro me meto dos palis. Algo por el sombrero con los Grammys. Están puestos bambis. Y de frente me terminan hablando como el Charlie y la jaca en el gary. Tú y yo te fronteando al mama dentro de los paris. Pero cuando se la pone en la cara, lo primero que está gritando te marre. Quiento mi pana, la que no quería conmigo me llama. No, nunca fui a Cuba, pero últimamente me paso con una cubana. Vamos a criterio, porque aquí a los más poderosos y más serios. Los vamos a poner a bajar de categoría como rey misterio. Los que me gustaron las cuerdas, yo siempre me enamoro las buenas. Si te mando, les canto amor, quédate de mi calos canela. Es porque te queda, pero en lo que estaba, hermano, volvamos el tema. Hoy es pandemática porque nunca me gustó resolver los problemas. Quienes me tienen de ringtone, el presidente y no el lingo. Me sacan del ring, pero vuelvo y me meto, cabrones como coffee king. Esto es que me quiero probar, solamente me quieren invitar. Estudio barbería, pero tengo par de peine pa' que echarle a la guala. Termina eso, se apago. Banda, manda mi combo como en BK, porque agranda. Escuchan al flaco y hasta el que me odia, por el trata diciendo anda. De palma, el asma, a mí me protege un fantasma. Cabrones, vamos a dejar el engancho como los cuartes de Juan. Te reflejito, antes era feo, por eso ahora me desquito. No sé lo que es tener el queso trepado, porque a cada rato lo derrito. Bami, la cosa ha cambiado un montón, te voy a dejar brincando como postcoma. Cuando te meto una descarga y no, no estoy hablando de genera.com. Soy problemático desde la cuna, aquí yo sé quién tiene la vacuna. Al último lo dejé botando humo y pasó un señor y le gritaba a tu fuma. Sam, dígote por qué, por cualquier excusa, pam. Terminan en el piso todo el día, botándote bruma como la cola champán. De Mayagüez hasta el mirador, en Puerto Rico no, yo lo hago mejor. Llevando ya en tu celular pongo la última canción que salió del abusador. De la lucha chata y por como si abajo no, que te luchaba boca al ablador. Los que te quitan a fuego hasta que se meten de frente con el cinturón. ¡Soy, out, stop! Los palos secos mandan con balas que te agrandan. Los boquetes de los ojos blancos y negros como panda. A tu básico y hay parranda, ríe aquí en la fucking banda. Que se baja disparando y detonando al que se ramba. Los contas y negros, black and white como panda. Banda bandilleros de la Creston vendiendo el arma. Le damos, le damos y cuando le damos no se levanta. Blank y negra la club es panda, cuando dispara nunca se tranca. Cuando dispara el pelo te lo arranca y vengo a romperte tu equipo en la banca. Puñeta, puleta, puleta, son seis de treinta con un doble teta. Cogerte el copote, abriste ese cráneo y dejártelo abierto como una pileta. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más yerba que un panda, dando pela a foe con fu panda. Montado en el Lambo de Farru tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda, Jose y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas. La mitad de cantantes que dicen que matan no saben ni chambear un aka. La mitad de cantantes que dicen que chingan no saben ni abrirle las patas. Su película es esa, decir que por bicho tienen dos cabezas. A mí no me interesa, tú no me descabras con la mierda esa. Ustedes son falsos profetas como José Luis de Jesús Miranda. Roncan de tambor y guitarra pero nunca salen acá a la parranda. Esto es pa' lo falso, pa' que se agarren bien de la baranda. Que cuando te prendan el palo en la cara ibas a saber lo que es un panda. He visto matones en la corte sentarse en la silla de testigo estrella. He visto los guapos en la escuela romperle la boca y dejarle una mella. He visto el que dice se lo metí a esta pero nunca hablado con ella. He visto el que ronca de chavos pero en la disco no compré una botella. Si sigo rapeando no paro de todas las cosas que yo he visto. Yo sé de chamacos que paso hasta hacerle meter pa'l de tiro un adicto. He visto soldados, guerreros, sicarios más malos que en Apocalípto. Le meten pa'l de tiro y terminan corriendo a la iglesia buscando de Cristo. A los 15 años ya estaba en la esquina vendiendo pericos. Sin preguntas te explico que tuve que vender droga porque no nací rico. Cuando iba pa' la escuela siempre con el like escuchando canciones de Vico. Por si no lo sabías ese es el papa de los raperos en Puerto Rico. El rap verdadero es aquel que te canta de cosas reales. Lo que pasa en el barrio, en la esquina, en la disco, en los residenciales. Donde haya normales que bregan con chavos, con droga y metales. Pero siempre se vira un ratón que chotea y trabaja pa' los federales. No es que esté borracho, es que no sé lo que le pasa a estos muchachos. Que dicen ser fino pero terminan saliendo más puerto que anacacho. Hacer la puerta pa' después a fulano me engano echarle los cachos. Por eso respeto a los reales y adentro un saludo a raperos pacho. Cuando me muera no me llore, lo que me van a dar démelo en vida. No quiero putas en mi despedida diciendo que era el amor de su vida. Muchos quieren ver mi caída, que me caiga en plena subida. Pero tienen que soportar que hasta el día de hoy no me falta comida. Le duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos. Le duele que ustedes no puedan andar en los carros que andamos. Mere y blanco como un panda, joseo, me busco la tanda. A la conco le digo las pandas, te metemos a ti, a todos los de tu banda. Panda, blanco como un panda, respeten, llegó aquel que manda. Contando billetes sin bandy, vas a cobrar también si tú andas. Giuseppe, Versace, yo vivo cabrón como un panda. Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopasta. No creo a nadie, no confío, cabrones a nadie le fío. Te roban, te queman los chavis, por no pagarte te meten por los kilos. Yo soy un zorro, juego vivo, por lo mío yo me lo he bebido. Pero si se la buscan, los chistes no le rito. A nadie le paso la mano, no importa si sea mi hermano. A que sea como sea la hora que sea, te pillo y te la cobajo. No soy abusador, ni abuso del poder. El que joda con uno de carbón conmigo se va a tener que joder. Así seamos panas, y aunque bien nos llevemos, nos quedamos en paz. Ustedes me dicen cabrones o la rompemos. Yo mano no tengo pa' nadie, cuida lo que habla. Yo soy súper bueno a la buena, pero un hije de puta a la mala. Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama. En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas. Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan. Son 15.000 en semana, que meto en el banco en la cuesta de mi hermana. Bajo y gordo como panda, yo tú me mudó para Holanda. De la nueva soy el que comanda, te pongo mi bicho en bufanda. Bravo. De Valladolm hasta Ponce, dime, buscate en el browser. Tengo tus datos, tú fuiste pa' Cholis y perro a limpiarle el cáncer. No pega con Tay ni con glue, todavía buscando los culo en Badoo. Me dicen que vieron a Kostum con All Mairi, agarrao de la mano. Son Yogi y Bubu. Panda, panda, el bebé si tirándose manda. Ellos no quieren que yo me panda, te guinda en la teta, se ve toda blanda. Anda, anda, si tiro en el Rimi y All Mairi se enfanja. Sin cine te damos la tanda, vieron a Yalayan comiéndose el panda. Panda, 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 todo el mundo con el fucking panda. Yo represento la calma, y eso lo hago con el alma. Donde querida que me paro, digo yo soy de la calma. Brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, que en Puerto Rico no hay panda. Aquí llegó el que manda, piel del que me demanda. Austin Santos de Landa, el enano siempre te manda. Brujo del nacimiento, me llaman padre en ganga. Si no te gusta dame banda, que en Puerto Rico no hay panda. Soy el hijo de una cantante y de un ex narcotraficante. Fui criado entre maleantes y acostumbrado al bloque picante. Mira, mi vida se ve interesante. Ando brillando más que un diamante. La rosera pobre y ahora soy rico. Problema conmigo, ¿qué te pasa chico? Tú no tienes mi conexión. Tienen ojos pero no visionas. Tu mujer me ve en televisión, eso le causa allá abajo una sensación. Ay, será que mi closet de cabrón. Esto jale lo iluminante o es de cabrón. Parezco Jevón el de quantum. Panda, panda. Los tambores para dar la parranda. Los federales ya saben que a Noel va a montarse, que a Noel no lo manda. Esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan. Yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sábana blanca. Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy para la casa de cristal. Mojamos los kilos de heroína y los kilos de perico por el aire y por el mar. Pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear. Diamante en mi cuello, intocable en el sello finito, ¿quién quiere guerrear? Todos los que están trabajando, pues pobamos y me lo tienen que mamar. Y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar. Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar. Y todos estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear. Voy a caer la madre de todos los chocos. Voy con el acá cazando con todos los de Torriz asustados. Oscar Monsonero menciona mi nombre y los 27 te buscan. Te vamos a salir a buscar y los chungu y el Ewa te van a traicionar. Te mandamos en el expreso y si tú no te mueres te matamos en el hospital. Batata comproben este rifle pa' ti y los vamos a poner a gritar. Yo siempre estoy con el toque en catere y a panda los vamos a poner a llorar. Al Mairi le voy a dar un bofetón y a la madre me le voy a cagar. Le voy a dar dos pistolas y la faja esa te la voy a arrancar. A costum lo voy a montar en un Tauro y te lo vamos a torturar. Y lo vamos a grabar y lo vamos a anual y en plaza lo vamos a tirar. Molviendo los kilos voceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas. Me venden en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan. Los peines son negros y la jaca son blanca y los pandas con ella te buscan. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelas flow como un fupanda. Montao' en el Lambo de farro tirando los cambios en botones estándar. Ando' con los palos y los pandas, tambores de cien como manda. Las jaca son blanca, la máscara en nieve de negro completo flow panda. Panda, anda, esperando que uno se lamba. Pa' rociar el spray y celebrar con un fili que me llevo a un Molandia. Soy de los que manda y voy, yo mismo salgo de los trabajos. Millones en el poder, pero si tengo que montarme me monto y me bajo. Pa' donde sea, contra quien sea, cabrón no me importa un carajo. Donde te pillamos te dejo feo y te llevo quien te trajo. Desde un macawacupay, si yo le doy el ok. Salen a casarte, vas a ver las cinco estas sombras y no son de Grey. Con los cucubanos nos metemos manos, nosotros metemos todo el brazo. Te damos a ti, a tú el que te apoya después las escenas disfrazó. Panda, panda, cuando quisieran darme una parranda. Si no vamos tarde por miedo a bajarte, hermanito, pues suéltame en banda. Que mis insectos andan en la calle y sabemos en el carro que tú andas. Un rafagazo y prrr, a tu móvil se le acaban las pandas. This is the remix. Panda. Panda. Farro. Almighty. D-Y. Coco. Real niggas. Shatter. Tosh. Tosh. Aubrey. Panda. Panda. Todo el mundo es como el fucking panda. DJ Mozart. Nandito. From Miami. Esto es demasiado de fácil. Simi. NYC. This is the fucking Spanish remix. Remix. Panda. 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 Carbon Fiber Music. Se. Estamos en peligro de extinción, porque los reales son muy poquito, y los feinticios están por más nada. Ba-a-a-a-a-a. Lo intocable a los iluminatios y de cabrón Pando, Pando, Anuel